no porque el que está está otro allá en la nueva no ahí es no es estilo 5 le dije pues ah vaya aquí hubiéramos comprado también está aquí eso de este migueleños adelantito porque está una vaca ese de allí bueno y a todo esto que hacemos aquí o qué a la picha bueno sigamos porque tenemos que llegar allá sobrina mira esta bicha yo no entiendo venía abrazada con el sapo ahora va con chuga de que con el choco y al final con no es que yo solo veo y digo nada más yo creo que esas son venenosas no para que te esto es malo para el palo a la de la oreja a ver si le gusta dale un besito el besito un besito un besito este es tu amigo solo cosas raras agarran una mente como la de la catalega jajaja veníamos con pirri y la catre ajá y todos esos hombres y dije a pirri es mi vieja y es pirri y todo el choco ajá ahorita comía con la patria en serio chuga es mi vieja es que eso iba a preguntar yo porque el hablado de chuga pero ese hijo bello es mi vieja jajaja es que esta condenada levanta mirada si no le sirparon a la catre no es la nueva depredadora es la verdad con toda la catre que paso? ay siempre el abuelo de ultimo que paso? que me estaban diciendo? ya nos vamos? si ya nos vamos porque ya ve usted nos dice que no sabe preparar eso y pues para que busque allí mas o menos como lo va a hacer entonces eso va a tardar un montón si puedo quien fue la que me dijo que no podía? la lady la lady que no puede preparar eso? no en serio? si usted fue no me venga con que puedo vos fuiste me dijiste que no podías ajá una pregunta ahí no podemos como preguntar o ayudarnos entre todos pues no se como va a estar la cosa ajá que lo bueno sería que no pues para que se rebusquen ajá para que haya ambiente yo voy a estar aburrido porque la Casey me va a estar preguntando ay no ya me imagino ya es que no me valga decir porque a mi me andaba a preguntar como la vamos a ver imagínate no y eso ya allí no lo bueno sería que cada quien lo haga allí así yo lo hago fe y pulio ajajaja mira Julio yo siento que aquí este mercado es mas despejado y mas fresquecito que allá mas fresquecito que allá eso le estaba diciendo yo porque allá en el mercado de cara sucia todos se desplazan no y aquí estamos organizados pues ajá y si hubiéramos ido allá nos hubiéramos tardado hasta mas porque como hay mas gente si te fijas el mercado allá en la calle en la calle ajá al lado arriba está el mercado pero allí no venden verdura ni nada y aquí nos dijeron que va a querer amor y vaya 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 no es que aquí la gente es mas ordenada fíjate tranquila no es mas civilizada no porque a mi me gusta que me diga lo que va a querer mi amor la pego la que ella es bella si sobrina no es mercado ah vaya ahi vamos a pasar por el tren con el coche ajaj el coche ya sabes que voy a querer y llega una muchacha asi como la cate ajaj y le dice que va a querer mi amor que buscaba dígame esta marca a usted la buscaba y le soltó ajajajaja a usted la buscaba el coche eso seria yo ajajajaja me rionda a ver ¿verdad que si? ay que era indirecta para Julio el viejito de los frescos estaba eh, Katy ya ni los viejitos perdonás fresco gratis quería la siguiente hay mil formas de pedir rebajas ah verdad que si entonces corazón ya me contaron que allí todos los que están haciendo la limpieza el pozo le quedaron viendo porque ella hace una demostración como pasó ella caminando ahí enfrente el pozo, como pasó mira mira así que pasó mira mira como mira como venía mírala, mírala como que no con razón y todos los hombres allí y después dicen que los hombres son raros no es que mira después después a los hombres dicen que los hombres aquí y ella es la que los pasan provocando yo no sé con quién quieres estar Katy a todos le estás agarrando las manos no yo no yo no nada que ver porque como así pues si va que no te guste pues si va a gustar con Choco ajá verdad que se le ve yo le pregunto no verdad que si ya somos dos por quien era por quien era si Paterna o Sugar yo he visto que Choco ya se viste para que si para que si no le estaba diciendo Choco mira como anda mira 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 mirenlo yo digo yo digo que la Katy lo consagrado como vestirse si yo creo que si porque te acordás el Choco siempre llegaba así como que ya ni modo pues mira ahora como anda mira mira como lo defiende mira 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 tiene razón yo quisiera que al menos en esto te hiciera cambiar es que pero como ella anda con Choco al Choco le ha hecho efecto es que tiene razón es que a mi no le dijo a Paterna mira como ya no está con Paterna como anda hoy ya no tiene ninguna es que mira yo me voy a querer andar con pantalones en su foca va que si y le vino igual a la chava de la Wendy dice ay Wendy mira como anda Zilo me dijo vamos a ir derrotados ahora mira como viste al sapo sapo y mira lo que anda ay no sapo Julio es grande no Julio es grande no discriminen si si te fijas solo a Choco esta defendiendo en todo ahorita todos los esta dejando por bajo yo le dije al sapo que ahorita de los que andan mas o menos vestidos es el y Choco aunque ande con el sapo y pey tambien para salvarme y pey y pey pero ves que no importa no necesariamente tienes que andar con pantalones para andar bien osea y donde queda el yipe pues este como que ha pedido si mi hijo ni se ha bañado ay dios ya se va a ir a bañar y cambiar y asi paso donde la novia ya es por eso no le quiso dar el beso fíjate la heidi le dijo a lipe oye lo que dice papi pey que la jenny hablando de los hombres ni se ha peinado jenny y lo peor esta bien esta bien esta bien llame y viene la heidi le dice a lipe la heidi le dice a lipe si investigas conmigo te tienes que ir a bañar conmigo si la cati como no sabe que decirme a pey mete la cati utilizando a segundas personas no 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 es que papi pey yo digo si vamos a criticar seamos finos yo creo que las ropas no las pagadas si si vamos a criticar yo creo que las ropas no las pagadas y 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 si es mejor es por yo ahhh 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 ok y y alagando al choco y choco no sabe ni como hacer de una pupusa yo mire como mando todo tirado así pero es profesional ahhh yo le hago pupusa de la que se le antoje ahhh ahhh oiga la ahhh Ese día mi sobrina sabe que ese día estábamos así, como bala, ¿sí o no? Sí, sobrina, mi sobrina, oye, sobrina, sobrina, ¿por qué sobrina? ¿Qué sobrina vos? Ella sabe lo mejor. Porque me adoptó. Sí, yo la adopté, ¿verdad? ¿Alguna hermana? Ya que no tengo familia aquí en la televisión. ¿Alguna hermana de tener la campana? Adotando a uno, chicos. Debe estar hablándole de hechuga chiquita, pijamada, ándale. Y yo le digo, si me critico, me critico a la Wendy de acá. No, pero esta a la Wendy la combina, ve. Sí. Sí. Ajá. Ella como que anda frío. A dormir, pues. Yo lo quería. Criticen a la catalella, porque vamos, que quiero. Que la catalella anda linda, hermosa. No, fíjate que. Sinceramente, la catalella se ve nice. Me gusta como se ve así. Yo no sé qué pasó ahí con chugan. Yo digo que todos los vemos guapos. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, vámonos yendo, porque tenemos mucho que hacer allá, ¿ok? Vámonos yendo ya. Ya fue suficiente por hoy. Así es. Muy bueno. Puebla yendo de leña. Ah, vas a creer entre ellos mismos. Me voy a apoyarnos. Sí. Sí. De pupus. Ajá. En vez de decir. Me voy a apoyarnos, hombre. Sí. Ahí vienen las que hiciste, sapo. Todos amor. Todos amor. Todos amor. Aparen su hembra, a ver. Vaya. No, hombre, a ver. A ver. Ay, yo me voy a ir a la cabina. Es que entiérame. No. Vámonos, chicos. No, miren, no le hagas caso a este chugan. Usted se ve linda. Sí, miren. Así se visciera toda la picha. Uh, fuera elegante. Una mujer elegante. Ajá. Mire qué lindo se ve aquí. Mire aquí. Ay, Dios. Es que en la triva llegó a su salida. No es de combinación. Sí o no. Hasta combinado, damos, mi amor. Verde. Ah, sí. Azul, azul, ¿ves? La ciudad se ha escupido en esta relación. Ah, ¿cómo? Qué raro es escupido porque como que se la quiere quitar Cataleya. ¿Ya fijó, va? Yo ya le dije a la Catu que se lo regalo con todo y chongo. Yo no quiero hombre. Con todo y chongo se lo regala, pobre chuga. Bueno, gente, hoy sí. Vamos y nos vemos en La Pupuseada.